Conectando con Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Feliz Navidad. Muy buenas noches, Jesús. Feliz Navidad para ti, para la familia y para toda la audiencia. Meibor, vamos a empezar conociendo al presidente de Chile y vamos a leer la siguiente noticia. Dice, las cinco cosas que no sabíamos del nuevo presidente de Chile, pues Gabriel Boric, de 35 años, es el nuevo presidente electo de Chile. Y cinco cosas que ustedes tenían que saber es que su abuela es española y su padre es croata. Otra cosa que ustedes tienen que saber es que no tiene esposa y tampoco tiene hijos. Tiene un tatuaje muy íntimo, dice que se lo hizo hace años, se hizo un tatuaje en el antebrazo en el que hay un faro iluminado por las estrellas. La pregunta del millón, según dice la razón, si es comunista, dice que no, que Gabriel Boric no es comunista. Si bien el candidato se siente cercano a partidos como Podemos y flistea con la extrema izquierda, bueno, algunos titulares dicen que es más que comunista, sufre un trastorno obsesivo y una confesión. Dice que hace unos meses confesó abiertamente que padecía un trastorno obsesivo, compulsivo, un famoso TOC, que le fue diagnosticado cuando tenía 12 años y que actualmente trata con medicamentos. Más recientemente fue la confesión pública de que es demasiado joven para dirigir un país porque le falta experiencia. Meibor, qué personaje, ¿no? Un tipo sin experiencia, cercano al comunismo aunque no es comunista, además con orígenes en España y en Croacia, concretamente en España, la región de Cataluña, ¿cómo ha caído esto, que este tipo haya ganado en Hispanoamérica? Sobre todo en las democracias, en las pocas democracias que quedan en Hispanoamérica. Mira, lo importante que destacar en esta nota que has leído es que pareciera que los medios corporativos están tratando de lavarle la cara a Boris y también señalarlo como un hombre moderado, cosa que es difícil de entender, motivado a que este hombre tiene una historia. Y desde el 2011 en adelante se le conoce no solamente como un comunista formado, incluso él mismo lo ha dicho, que es marxista. Y adicionalmente a ello, él ha trabajado desde la calle y ha planteado dentro de todas sus apariciones públicas que es del marxismo postmoderno, que es lo que se señala. Razón por la cual es muy difícil que se le crea, los que conocen a Boris y los que han seguido toda su trayectoria, que él ahora no es comunista. Vale la pena destacar que este hombre perteneció al Partido Comunista de Chile y luego, porque no logró unos acuerdos que él estaba esperando, salió y se formó un nuevo partido. Pero al final llega con los votos del Partido Comunista y en estos momentos estamos hablando de que lamentablemente para Chile existe un movimiento que lo va a enterrar y de hecho tomamos las palabras del mismo Gabriel Boric que dice que en Chile nació el neoliberalismo, pero también se va a convertir en la tumba del neoliberalismo. Y ya desde esta semana se podría prácticamente observar cómo son los daños de tener a una persona de izquierda en el poder. Muy parecido, o muchos dicen que es más radical que el mismo Allende, que como todos ustedes saben, pues ha hecho historia en Chile. Se dice que Chile se suicidó por segunda vez, y esto es muy triste, porque era el país donde se señaban las esperanzas de que se podía mantener un modelo de libertad de mercado y de libertades públicas individuales que hoy se sienten comprometidas.